Hola amigos, a veces puede suceder que queramos desinstalar un programa que no lo utilizamos y siempre quedan por ahí residuos, carpetas, carpetas residuales que se quedan en nuestro disco duro ocupando lugar y que hay veces que abres por aquí, abres por allá y nos persigue ese programa que ya habíamos desinstalado. También puede pasar que un programa que nos gusta mucho, como es un editor de vídeo, empiece a funcionar mal por la razón que sea, lo queramos desinstalar y volver a instalar, pero si ha dejado por ahí carpetas residuales, pudiera que sea que fuera la carpeta residual que nos estaba dando problemas. Entonces es mejor saber cuando desinstalas un programa dónde se quedan las carpetas residuales para eliminarlas todas desde raíz y cuando lo quieras volver a instalar ese programa que tanto te gusta, empezar de cero y volverá a funcionar bien, tal vez por culpa de esas carpetas que quedan residuales, aunque lo reinstale sigue funcionando mal. ¿Y cómo hago? Pues entonces lo que vamos a hacer es, vamos a desinstalar un programa que me gusta mucho pero tendré que desinstalar alguno para hacer este tutorial. Y entonces vamos a desinstalar un convertidor y un descargador de películas de YouTube y lo vamos a desinstalar y vamos a buscar luego todas las carpetas residuales que quedan en el ordenador. Y lo quitamos desde raíz. Para eso vamos a utilizar el Installer, que es gratuito, el free, y vamos a desinstalar este, el ordenador. Vale, pesa 600 megas, o sea que tardará un poquito porque es un super programa. Bueno, ya lo hemos desinstalado. ¿Veis? Lo tengo aquí anclado en la barra de tareas y ya me dice que es posible que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado. ¿Desea quitar este elemento? Sí. Ya está. Ya está desinstalado el Wender. Vale, sí. Vamos a ver si lo encontramos en archivos de programa. Por ejemplo, si vamos a Equipo, al Windows C, debería estar aquí y ahí al final del todo, mira, aún está aquí un residuo que ha quitado. Lo hemos desinstalado y quita un residuo. Lo eliminamos. Vale. Vamos a ver si está en archivos de programa. 86. Aquí no está. Vale. Aquí no está. Entonces, digamos que al quitar esas carpetas, al quitar la carpeta de archivos de programa, ya debería haber desaparecido, ¿verdad? Desinstalado y quita la carpeta. Pero puede que haya residuos en la raíz de Windows. Para ello, pondremos aquí Regedit. Y se nos abrita el editor de registro, que es este. Aquí hay cinco carpetas. Aquí está todo Windows y todos los programas que tú utilizas. Ojo con manipular esto, que antes de hacer esto, se debería hacer un punto de restauración para volver a un punto anterior, por si acaso cometes aquí algún error. Yo nunca lo hago. Y puede ser que algún día, a base de hacerlo, meta la pata y fastide el ordenador y tenga que reinstalar Windows por culpa de hacer algo mal aquí. Cuidado con este manejar aquí. Pero yo intento hacerlo bien, me lo sé bien. Y entonces, primero vamos a HKQREZUSER. Y le damos aquí y lo abrimos. Nos vamos a SORWAR. Y aquí es posible que quede todavía Gondesvare. No, no está. Hay parecido. Pero no os equivocáis. Que se parezca no quiere decir que sea. Pues no tenemos aquí ningún Wendesvare. ¿Eh? Pues como no hay aquí ningún Wendesvare, pues cerramos SORWAR y cerramos QREDMACHINE. Ahora vamos a abrir QREDMACHINE. Perdón, hemos cerrado QREDUSER. Vamos a abrir QREDMACHINE. Y vamos también a SORWAR. Y aquí debajo que estaría el Wendesvare, porque empieza por W. ¡Ah! Que aún lo tenemos. Es otro residuo. Ha habido residuo al desinstalarlo con IOBIT, que desinstala mejor que el panel de control de Windows. El desinstalador de programas de Windows. Y hemos quitado uno en archivos de programa. Y aquí en USER también hay otro. Lo marcamos y lo eliminamos. Y ahora en teoría ya no quedaría nada, pero aquí en KEYUSERS, en este de aquí, también puede que hubiese, en alguno de estos, puede que hubiese algún Wendesvare. En este no creo. En este no creo. Hay veces que queda en uno de estos, no me acuerdo en cuál es, pero en este que pone SORWAR, de los cuatro que había, en este que pone SORWAR puede que esté el Wendesvare. No está. Pues si no está aquí, ya no está. ¿Vale? Bien. Pero aún vamos a buscar otra carpeta que seguramente habrá algún Wendesvare. Imagínate que las carpetas que sean es la que te está fastidiando el programa. Entonces aquí, volveremos a buscar aquí, le damos al SHIFT, a la flechita que hay debajo de mayúsculas, apretamos, y manteniendo lo apreto, le damos al tanto por ciento que tiene en la tecla del 5. ¿Lo ves? Y ponemos appdata y volvemos a darle al tanto por ciento que tiene el 5. Y se te abrirá esta carpeta de appdata. Que si no es así, no la vas a encontrar. Porque es una carpeta oculta de Windows. Tú la abres, ¿verdad? Si la abres. Aquí, puede que esté, mira, hay un Wendesvare. ¿Lo ves aquí? Al haber abierto la appdata, hay un Wendesvare. La eliminamos también. Esto, aunque lo desinstaléis, con el desinstalador de Windows, esto os va a pasar igual. O sea, quiere decir, ¿has visto? Ya hemos quitado tres carpetas. Una estaba vista, pero dos ocultas. Pero si le damos luego, una vez que tengamos, porque con el appdata se ha abierto, como veis, el Roaming. ¿Veis que pone aquí Roaming? ¿Eh? El appdata Roaming se ha abierto, ¿vale? Pero si vamos luego a la flechita, esta que da para arriba, nos aparecerá local. ¿Veis? Si estábamos en Roaming, aparecerá local. A lo mejor en local hay otro Wendesvare. Le damos doble clic y bajamos. Y hay un Wendesvare. Ya van cuatro carpetas. Eliminado. Esto ya lo puedes cerrar. Si quieres, ya puedes tirarla a la basura. Ya puedes cerrar. Abre la papelera. Hemos bajado. Uno, dos, tres. Tres Wendesvare más el que hemos quitado antes. Vaciamos. Y ahora sí que no hay ni rastro de Wendesvare por ningún lado. Pues eso te puede pasar en un editor de vídeo que tú tengas, que te gusta mucho, te funciona mal, lo desinstalas, lo vuelves a instalar. Pero como se guardaban esas carpetas, que igual alguna de ellas era la dañina, o sobre todo si son programas pirateados, que le has metido un parche y con ese parche te controlan. No te controla el ordenador porque para eso no están esos parches. Están para ver qué uso haces con ese programa. A ver si te pueden meter uno mejorado para que piques y como es tan bueno, pagues y te sacan las perras, pues estas carpetas. Entonces, ¿os habéis quedado bien con la película? Pues venga, ahora lo voy a subir a la red para que lo veáis. Si lo hacéis bien, como lo he hecho ahora yo, no quitando cosas que no sea eso, que os cargáis el ordenador, sobre todo en el rejedi, pues en el editor de registro. si lo hacéis bien, yo nunca hago un punto de restauración anterior, debería hacerlo, pero de momento procuro hacerlo bien y no pasa nada. Ahora amigos, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Un abrazo. Esto va para Hamilton. Un abrazo. Un abrazo.